bueno estamos en la segunda parte de la pizca del sabor fíjese bien usted mi querido amigo amiga que está viéndonos a través de canal 21 en arriba mi gente ya tenemos nuestros sopecitos o pellizcadas búsquenlo en internet le aparece como pellizcadas o como sopes vamos a hacer dos cocciones la primera fue un grillado que quiere decir a la plancha sin aceite lo que vamos a hacer en este momento pues es una fritura profunda porque tenemos un pollo el cual ya está deshilado lo que vamos a hacer en este momento fíjese bien vamos a reservar por acá nuestras sopecitos y vamos a proceder a hacer los acompañamientos por lo general los sopes o pellizcadas siempre van acompañados de frijoles los podemos llenar de alguna otra y para realizar los colores pues vamos a ocupar tomate el cual vamos a cortar en macedua es macedua díjese bien usted que está diciendo aquel día dijo bruno a hoy está diciendo macedua macedua es un corte un poco más medianito verdad al mirepoix si nosotros el mirepoix lo vemos es un poco más fino que sería más o menos así vamos a cortar un poco de cebolla también esta manera esta vamos a hacer otro tipo de corte para darle un poco más de distorsión al plato también dar la cáscara que vamos a hacer por si nos hace llorar la cebolla pues simplemente la enjuagamos la pasamos por agua o la dejamos toda la noche en leche y de esa manera pues va a bajar su intensidad que ya tenemos por acá la cebolla a dejarla acá y vamos a cortar la lechuga la lechuga vamos a hacer la técnica de enrolado que quiere decir enrolado y hacemos como un purito de esta manera ya tenemos nuestro aceite caliente vamos a poner los sopes de esta manera recuerde algo entre más nosotros agreguemos producto a un aceite caliente este va a bajar su temperatura ya tenemos preparados nuestros sopecitos y pues con esta pincita vamos a hacer lo siguiente vamos a agregar un toquecito de frijoles mucho cuidado recuerde que está caliente vamos a hacer en este momento pues agregarle un toquecito de pollo lo ponemos por acá un toquecito de queso le ponemos tomate cebolla para resaltar el color un toquecito de lechuga y por último le vamos a agregar un toque de crema nada más un poquito para darle esa frescura ya que la crema pues y la lechuga son dos agentes bastante refrescantes nos van a dar un sabor pues delicioso qué le parece si mientras tanto vamos con la receta nuevamente receta en pantalla de estos deliciosos sopes una taza y media de harina de maíz vamos a necesitar agua cantidad necesaria para el relleno de nuestros sopes vamos a necesitar pollo deshilado o deshebrado con un toque de cubito de pollo maíz para realizar ese sabor delicioso vamos a necesitar frijolitos fritos crema lechuga tomate en bruno vamos a necesitar lionesas de cebolla o cortadas como dicen unos por ahí en juliana pero el verdadero nombre se llama lionesas vamos a necesitar queso rallado y un toquecito de crema eso es todo lo que vamos a necesitar para esta deliciosa receta mire usted qué bonito ya se le está abriendo el apetito pues a mí también y déjeme contarle que toda la gente de producción bien ya están pellizcando las pellizcadas así que yo le invito a que mañana no se pierda tampoco la pizca del sabor acá en arriba mi gente a lo mejor telerevista del salvador yo soy el chef furias y me despido buen provecho adiós y